Este es provisto de alternador y motor de arranque de 12 voltios. El alternador está fijo al motor con dos bulones, uno que hace de rotación y el otro está colocado en la corredera, la cual utilizamos para darle la tensión a la correa. El motor de arranque está fijo a la carcasa del motor por dos bulones, consta de un bendis que al tomar velocidad engrana con los dientes que posee la corona insertada en el volante del motor. Tenemos la bomba hidráulica que está comandada por un engranaje ubicado en la distribución del motor. Se saca aflojando dos tornillos que las fijan a la caja de distribución. Y ahí vemos el dado que tienen los dos chaflanes, un macho y una hembra, que es el encargado de hacer girar a la bomba hidráulica. El circuito hidráulico consta de un depósito de aceite colocado sobre la tapa de cilindro, con su varilla graduada, el cual provee el aceite a la bomba hidráulica. A su vez pasa por un filtro metálico lavable. Se dirige a la caja de dirección y de ahí pasa a los dos cilindros que son los que comandan las ruedas delanteras.